teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 0 1 800 7 27 54 20 y la línea directa para Austin Texas 512 215 49 09 amigos y amigas el tema de hoy es en torno a el concepto de la violencia pero nosotros en este programa en el programa más de uno queremos reflexionar sobre la otra cara de la moneda nuestro tema es mujeres violentas con sus parejas es importante para mí amigos y amigas que le demos el punto clave a la justa dimensión de las cosas y de la realidad obscura que también se vive día a día en algunas parejas en algunos hogares en donde quien es violento o en este caso la persona violenta es la mujer en contra de su pareja hombre hablando desde la perspectiva de la heterosexualidad yo quisiera que me compartan por favor sus experiencias sus visiones sus visiones sus penas sus mitos y tabúes porque es muy frecuente el hecho de que hoy aún se oculta más el hombre violentado que la mujer violentada ambos casos quiero dejar perfectamente claro este concepto ambos casos la violencia del hombre a la mujer de la mujer hacia el hombre o cualquier forma de violencia entre los seres humanos es reprobable no aceptable estamos en la búsqueda de la erradicación de ese tipo de conductas más la realidad nos indica que está aumentando dramáticamente los casos de violencia de las mujeres hacia sus parejas tengo un libro aquí que vamos a utilizar como un punto de reflexión que hace mucho tiempo analizamos y que compre este libro cuando me invitaron hace algunos años el DIF del estado de jalisco en un ciclo de cine para analizar la violencia contra las mujeres o hacia mujeres compre este libro que se titula mentes asesinas de la doctora fe y otros quiso list la violencia en tu cerebro por q libros todos somos un psicópata en potencia conoce los factores que satan ese trastorno de la personalidad entonces vamos a ubicar dentro del marco del libro mentes asesinas de la doctora otroski lo que es agresión y lo que es violencia que esto es bien importante bien interesante checar este punto independientemente de algunos conceptos a nivel terapéutico de lo que yo he conocido de por qué algunas mujeres o el para qué algunas mujeres son violentas contra sus parejas eso es parte de nuestro tema no olviden por favor algo que nos ha funcionado perfecto el whatsapp para el área de austin texas y también de todo eeuu triple 3 8 22 32 08 vamos un primer corte comercial 7 14 7 20 hora del centro estamos en vivo más de 1 10 40 am radio mujer el de la voz oscar orlando peñaguayo estamos platicando hoy sobre este tema mujeres violentas con sus parejas vuelvo a pedir la totalidad de la apertura hacia el tema porque a lo largo de la jornada el tema ha sido de la erradicación de la violencia contra o hacia las mujeres y es bien importante por favor que veamos la otra cara de la moneda 39 años anónima tengo 12 años de casada tengo una situación que pasa cuando la mujer sobresale más que su esposo esto me pone agresiva con él que puedo hacer a muy bien tengo dos años de casada tengo una situación que pasa cuando la mujer sobresale más que su esposo esto me pone agresiva con él que puedo hacer ella es una mujer de 39 años bien es bien importante por favor para aprovechar el espacio quien elige a quien regularmente quien elige la pareja son las mujeres los hombres elegimos a nuestra segunda o tercer pareja si es que aprendimos la lección si es que hubo una primera experiencia errónea una primera experiencia errónea los hombres elegimos a nuestras parejas en una segunda relación para andar en pareja formal o de matrimonio en la primera relación regularmente quien elige son las mujeres un primer punto segundo punto muy frecuentemente yo como mujer en un principio puede ser para mí muy cómodo darme cuenta que estoy saliendo con un hombre fácilmente manipulable con un hombre que puede ser vulnerable que puede ser maleable que puede ser incluso perdón sometido por mí misma porque porque de forma directa o indirecta yo tengo el control sobre de él sobre su pensamiento sobre su energía sobre su sexualidad sobre su futuro sobre su carrera sobre su billete sobre todo el problema radica que cuando va pasando el tiempo me doy cuenta que tal vez me casé con un hombre emocionalmente más débil que yo económicamente más débil que yo económicamente más débil que yo y eso hoy me harta eso hoy más estar tensa enojada explosiva agresiva contra él pero muy frecuentemente amigos y amigas este coraje esta representación que estoy haciendo aquí en la radio es un coraje contra contra mí misma por haber elegido este tipo de pareja lo hemos trabajado muchísimo a nivel de consulta muchísimas mujeres que llegan enojadas como nuestra amiga anónima que tenemos que hacer poner un punto de equilibrio poner un punto de equilibrio y darnos cuenta que si tiene bueno darnos cuenta cuál es la parte luminosa de mi pareja poder reflexionar si yo como mujer para mí es mucho mejor y más ventajoso para mí como individuo para mi pareja hombre como individuo para nosotros dos como pareja y para nosotros dos como papás que construimos una familia poder reflexionar viendo la parte luminosa de mi pareja poder reflexionar si eso es conveniente para todos si de repente yo me molesto porque estoy casada con un hombre perdón mediocre limitado timorato débil no voy a ganar nada con este tipo de coraje de enojo de agresión por favor espero haberle sido útil en la reflexión vamos a continuar leyendo mentes asesinas como parte de poder comprender las cosas agresión benigna y agresión maligna violencia y agresión parecen ser palabras sinónimas sin embargo la violencia se distingue de la agresión en que esta última cumple una importante y prehistórica función biológica en la adquisición y defensa del territorio la agresión algunas personas bajo estas circunstancias negativas encuentran placentero dañar matar y destruir desafortunadamente nuestra vida cotidiana es posible encontrar múltiples ejemplos de este tipo de personalidades cuando estamos hablando de violencia filósofos y psiquiatras distinguen entre una agresión benigna y una agresión maligna también llamada violencia la agresión benigna es una reacción espontánea y breve para protegernos del peligro que nos acecha en tanto que la agresión maligna implica el deseo de dañar los demás por un placer puramente sadista la violencia es una conducta agresiva que tiene como intención causar daño físico psicológico hay que notar que aquí la palabra intención es central ya que el daño físico psicológico que ocurre por accidente o sin intención no es ni debe ser considerado violencia esto es hay agresión hay agresión sin violencia por ejemplo cuando nos defendemos de un ataque físico pero no existe la violencia sin agresión esta siempre será ejercida con el propósito de causar daño vuelvo a repetir la agresión maligna también considerada como violencia algunas personas bajo esa circunstancia negativa se encuentran placentero dañar matar y destruir desafortunadamente en nuestra vida cotidiana es posible encontrar múltiples ejemplos de este tipo de personalidades son datos que estamos obteniendo del libro mentes asesinas la violencia en tu cerebro de la doctora ejemplos concretos antes de que hablemos de estadísticas ejemplos concretos que a mi me ha tocado trabajar a nivel de consulta primero vamos a poner el nombre que siempre uso perdónenme pero es el que siempre se me viene a la mano susanita susanita fue una niña que vivió en un hogar donde había mucha violencia física y emocional la mamá de susanita era callada era sumisa era obediente era muy recatada era muy religiosa era muy conservadora era muy limpia muy organizada muy todo parecía una sombra el papá de susanita vamos a poner que la mamá se llamaba maría y el papá se llamaba alberto alberto era un papá grande vestía tipo vaquero tipo ranchero era usuario de alcohol le gustaban las mujeres andaba de mujeriego agarraba el mariachi agarraba la pachanga y le gustaba el cotardio alberto se dedicaba al azúcar tenía unos unos terrenos que fue trabajando otro que le heredaron la familia y se dedicaba al azúcar y eso hizo que tuviera un cierto un cierto pequeño imperio económico que le permitía hacer todas sus pachangas susanita que era una niña que se daba cuenta de este maltrato que alberto le daba a su mamá maría cuando llegaba papá borracho susanita temblaba porque lo más seguro es que el papá le iba a pegar a su mamá ahorita regresamos con el concepto de la maleta la maleta con ruedas son las siete veintinueve nuestro tema de hoy mujeres violentas con sus parejas estamos en más de uno son las siete treinta y cuatro hora del centro continuamos en vivo a más de uno diez cuarenta AM radio mujer el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio el tema de hoy mujeres violentas con sus parejas platicábamos hace un momento tenemos con mucho gusto el WhatsApp de Estados Unidos para recibir sus puntos de vista triple tres ocho veintidós treinta y dos cero ocho es el número de WhatsApp para cabina de radio mujer le platicaba el ejemplo de Susanita Susanita es una niña que sus papás es María y Alberto Alberto es un cuate que se dedica al azúcar le ha permitido generar ingresos por lo cual es parrandero borrachín viejero etcétera etcétera Susanita cuando era niña tiembla cuando llega Alberto porque sabe que le va a pegar a María María es una maravillosa mamá es una maravillosa esposa pero es un ser humano nulificado por quien por Alberto María es callada obediente sumisa entonces llega un momento en que Alberto le pone una María tranquiza a María María estoicamente no dice nada llora aguanta y Susanita llora con su mamá al otro día María muy temprano cuando el papá se va a trabajar agarra sus maletas agarra la maleta de Susanita agarra su muñeca de Susanita y se van a la estación de los camiones y ya casi están por llegar a la estación de los camiones cuando ya le avisan al marido que su esposa y su hija se están yendo de la casa cuando llega Alberto se le planta enfrente y le pide perdón Alberto le pide perdón a María que él va a cambiar que se equivocó que no se va a volver a repetir Susanita tenía toda la intención muy contenta de que ella y su mamá hicieran una nueva vida se iban a ir con sus abuelitos a la Ciudad de México todo iba a ser distinto pero no parece ser que a la maleta le salieron las llantas las ruedas así como va para adelante la maleta va para atrás y se regresan Susanita y María susanita cuestionando su mamá que por qué se regresan y María le dice es que tu papá me pidió perdón y me dijo me prometió que él iba a cambiar cuál fue el resultado que no hubo ningún cambio entonces susanita de una forma consciente o inconsciente va desarrollando una corporalidad masculinizada va desarrollando una actitud de autosuficiencia y cada día se va apareciendo más a su papá en lugar de hacer las cosas de María el vestido la ropa la cocina la comida la limpieza cosas que en su momento eran como muy marcadas de los diferentes roles sociales culturales de ser hombre de ser mujer Susanita poco a poco poco a poco se va apareciendo más a su papá porque se da cuenta que ser mujer es igual a debilidad a golpes a sumisión a miedo a impotencia entonces llega un momento en que Susanita ya está en edad de casarse está en edad de tener familia entonces cuál es el tipo adecuado para que Susanita se case un hombre igual que su mamá que perdón un hombre con la personalidad de su papá no contamos ahora la historia de Enrique Enrique es un niño que vive en una casa en donde su mamá es Lucía y su papá es Pedro Pedro es ganadero Lucía es una mujer muy trabajadora muy dicharachera muy contenta le gusta mucho bailar y cantar se la pasa muy bien Pedro es un hombre callado amargado panzón neurótico histérico el papá entonces Enrique vive en este hogar y de repente el Pedro cambia drásticamente de humor de ser un hombre callado explota y le pone sus trancasos a su mamá Laura tengo otro whatsapp hola buen tema saludos Oscar Orlando Peña este tema es muy fuerte y más cuando lo he visto y vivido de cerca un gusto Sonia Quintero mi querida Sonia muchas gracias este tema es muy fuerte y más cuando lo he visto y vivido de cerca un gusto Sonia Quintero Sonia gracias por estar con nosotros entonces una de esas que Pedro le pone sus guamazos a Lucía y no alcoholizado sino por su neurosis Pedro pues otra vez se repite la historia un día Lucía agarra la maleta agarra a Enrique se agarra en su troquita de Enrique y van rumbo a la central camionera para irse también de la casa y resulta que le avisen a don Pedro y don Pedro llega le dice a Lucía que la perdone que no se va a volver a repetir y la maleta de Lucía otra vez ruedas así como va para adelante va para atrás Enrique le dice a su mamá mamá porque no regresamos Lucía le dice a su hijo Enrique porque tu papá me pidió perdón y me prometió que va a cambiar y hubo este cambio no hubo este cambio Enrique enrique como hombre en su solidaridad en su necesidad de cariño de apoyo de protección no hacia él sino hacia su mamá Enrique se unió muchísimo al perfil de su mamá era su incondicional era su acompañante era su amigo era su confidente Lucía de repente dejaba de cantar dejaba de bailar dejaba de estar tan contenta porque los guamazos que el papá el esposo le ponía le iba poco a poco quebrando la voz del alma entonces Enrique dijo cuando era niño cuando yo sea un adulto jamás seré como mi papá de esta manera amigos y amigas nos damos cuenta que entonces por un lado tenemos a Susanita muy masculina muy echada para adelante muy en las cosas de la caña y que lo que hace Susanita pues busca un hombre adecuado para ella y cuál es el perfil adecuado para ella un hombre violento como Alberto o un hombre sumiso como la mamá de Susanita María en este caso Enrique que es nuestro segundo ejemplo a quien se parece más Enrique al papá violento que es Alberto o a la mamá sumisa que es María se parece a la mamá sumisa que es María y entonces quien se casa con quien Susanita se casa con Enrique cuál es el perfil de esta pareja nos damos cuenta que Enrique es un hombre que concede que cede que evita el conflicto que evita los contratiempos que trata de ser amoroso cariñoso tolerante que también canta como su mamá que también baila como su mamá y entonces de repente Susanita es una mujer seca tosca corta fría con ciertos rasgos con ciertos rasgos de masculinizada con ciertos rasgos de 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 agarrar fuerte de abrazar fuerte de 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 pues creo que la palabra clave es tosca una mujer tosca machorrona de tal manera que entonces aquello que tanto odio Susanita y Enrique aquello por el por lo que tanto lloraron Susanita y Enrique aquello que en una forma abierta o privada directa o indirectamente juraron que jamás harían o repetirían el destino los pone uno en frente del otro y se casan y tenemos aquí un ejemplo muy claro de una violencia muy marcada de parte de Susanita con Enrique y Enrique se queja no Enrique pone una demanda no Enrique le dice a sus hijos lo que está pasando no Enrique se traga todo como se lo tragaba su mamá Lucía vamos a ir a un siguiente corte comercial espero estarme explicando 7.44 más de uno son las 7.50 estamos en vivo más de uno 10.40 AM Radio Mujer el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo tengo más mensajes de Austin y ahorita cerramos nuestro ejemplo de como si no reflexionamos en nuestras familias de origen como podemos repetir aquello de lo cual tanto renegamos de lo cual tanto sufrimos pero que ahora de manera consciente o inconsciente repetimos eso es terrible y lo vemos a cada rato en terapia tengo aquí otro mensaje buen día buen día desde Seattle oiga usted sí que es una eminencia verdad profesional guapote y Dios mío qué buen humor mil bendiciones y Padre Dios me lo conserve por muchísimas décadas pues si pidiera si los abusaría y cuídese esa tosecita muchas gracias siempre excelentes temas y cruzando fronteras muchas gracias yo suelo tener muchos momentos de vulnerabilidad cuando se presenta la ocasión me desquito por momentos del ayer soy bipolar o de plano mala onda o mala gente bien este es un comentario que nos hacen tengo el otro hola doctor Rolando yo soy mala onda con mi pareja porque él dice amarme pero siempre que he pedido su ayuda económica nunca tiene dinero me trata muy bien pero me parece un hipócrita y cuando le permito quedarse a dormir en mi cama le advierto que cada quien en su lugar sin tocarme aunque durmamos desnudos los dos somos heterosexuales he hablado con él pero no me hace caso de que así no es una relación sana me molesta su falta de dignidad yo no soportaría que un hombre me tratara así y mi reina chula y hermosa que hace usted ahí tenemos el ejemplo de los papás de Susanita Alberto y María Alberto se tunde a María Susanita se da cuenta que ser mujer es vulnerabilidad debilidad sexo débil que no es verdad eso del sexo débil callada sumisa dependiente codependiente entonces Susanita desarrolla una personalidad masculinizada por otro lado tenemos la casa de Enrique que sus papás son Pedro y Lucía en donde Pedro también se tunda aguamazos a Lucía no por alcohol sino por sus cambios drásticos de estado de humor Lucía callada pero Lucía que le gustaba cantar que le gustaba bailar que le gustaba ser muy alegre poco a poco se va apagando como una flor Enrique se hace a la forma de su mamá se hace su incondicional su amigo su confidente etcétera etcétera entonces poco a poco Enrique va desarrollando una personalidad muy pero muy parecida a la de Lucía aunque Enrique es hombre por destinos de la vida se conoce Susanita Enrique y se casan entonces nos damos cuenta que se repite el modelo agresividad de Susanita hacia Enrique qué tipo de agresividad maricón joto débil idiota agachón no tienes pelotas vales pa' pura idos con sal eh malamante pájaro corto bla 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 y en el en el decir en el en el agredir está el aventón la cachetada el jalón de pelos Enrique en este desarrollo de la personalidad de tratar de evitar el conflicto de tratar de evitar un problema de tratar de evitar una escena frente a los hijos Enrique se queda callado de una o de otra manera llevan cinco diez quince años juntos tienen tres hijos y él va a sacar adelante como sea a su familia si nos damos cuenta amigos y amigas la oportunidad de repetir el patrón de conducta violenta está presente qué hacer si alguien nos está escuchando en este momento y se da cuenta que está teniendo la actitud violenta de parte de Susanita o la actitud pasiva sumisa de parte de Enrique por favor pida apoyo terapéutico porque el punto clave no es su presente su presente está reflejando su pasado tiene que echarse un clavado con su pasado darle una resignificación a su vida en torno a su familia de origen y darse cuenta que el vivir con violencia no es sano que el vivir con violencia no es adecuado que el concepto de que la violencia de las mujeres hacia los hombres si existe de forma tan dramática como dramático es el esfuerzo para ocultarlo es 50 veces más burlado el hombre violentado que la mujer violentada esa es una realidad terrible en México en las redes sociales aparece un video en donde sale una pareja la pareja va caminando se colocan en una parte donde hay mucha gente en un parque público entonces él le dice él la amenaza él le está reclamando que donde estuvo anoche que porque llegó tarde que porque no le avisó este hace algunos ademanes al aire ella hace una representación de que está asustada esto al otro y entonces se acerca a la gente una pareja un hombre pero muchos ya estaban a punto de acercarse y decirle a él oye bájale cálmate tranquilízate le preguntan a ella cómo estás estás bien quieres que hablemos a un guardia quieres que hablemos a la policía necesitas seguridad protección él dice no todo está bien le dicen a él por favor cálmate él dice está bien me voy a calmar salen de la escena esta pareja de actores y a la hora que ya cambió todo el público las personas que estaban ahí sentadas sale la misma pareja pero ahora donde ella le manotea ella le reclama que a dónde estaba que por qué no le habló por teléfono ella lo empuja ella le da una cachetada ella le jala el cabello ella lo avienta ella lo avienta contra la la reja del parque toda la gente estaba observando quien se acercó a decir algo nadie nadie se acercó a decirle a ella oye bájale dos rayitas a tu reventón por qué porque hoy presente el concepto de la violencia de las mujeres hacia los hombres no se le está dando la misma importancia y existe sea cual sea los modos los métodos de violencia no es sano no es natural no es parte de la vida cotidiana de una pareja por favor si usted se da cuenta que tiene explosiones de agresividad busque apoyo terapéutico de parte de nuestra productora aumenta a 40% el maltrato a hombres el maltrato que los hombres sufren por parte de las mujeres aumenta a 40% en la última década se incrementó la violencia que ejerce la mujer en dos mil ocho de los tres mil casos de agresiones entre parejas que registró la secretaria de salud en mil doscientos casos fueron las víctimas hombres y se nos fue el tiempo muchas gracias mi querido giovanni en controles gracias don ají castro en la producción en los teléfonos charo espinoza en la imagen mi quiero chul el de la voz oscar rolando peña guayo las siete cincuenta y nueve pues nos vemos y nos sentimos